¡Veltro! 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 ¡Vuelto! ¡Vbeltro! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Velcro! 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 Llegará el día en que el gobierno derogue la ley de la gravedad. La clase obrera tenga que forrar el suelo de velcro, héroe, y las suelas de los zapatos de velcro, macho, para seguir pegando a la tierra. El alma está pegando al cuervo. ¡Velcro! 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 En octubre, forrarán las paredes de Velcro, hembra. Y yo me apoyaré en ellas con mi chaleco blanco, macho. Estaré siempre de pie, como un rey en su tumba, hasta que ceda en el Velcro. ¡Viva Velcro! Vamos, vamos, seguimos con el tronco.